¿Has visto alguna vez más amoroso? ¿Has recibido algún favor, algún presente? Si nada de eso ha sido, ¿qué se siente? Aquí te digo, mi bien, un presentillo. No, no, lo tengo yo de recibillo. ¿Por qué lo usas? No quiero obligarme. ¿Por qué no tomarás diez guantes y rondados huellos? Porque no es bien que tomen los goncellos, que suelen sucederle mil desgracias, que uno, conozco yo, que apenas día, no digo yo el sol, pero la luz del día, y porque recibió cierto presente. De una mujer en pretendencia loca, está con la barriga hasta la boca.